¡Sas! Como digo yo, si no me haces caso. Pero acuérdense de una cosa, el hombre que es mío una vez, es mío para siempre. Chao. ¿Qué? ¿Por qué? Porque soy Marisela. No voy a decir nada malo de Marco. Cuando uno es novio y sabe lo que hace, no tienes que preocuparte. Marisela está por presentarse en el Auditorio Nacional. Debido a esto se organizó una rueda de prensa, en donde la cantante reveló detalles exclusivos de su romance. Con Marco Antonio Solís, esta relación se dio cuando Marisela era menor de edad. La relación que tuve con Marco la entré con ojos abiertos. Acuérdate que yo regresé con Marco después. Ante la insistencia de la prensa, Marisela recordó cómo fue a andar con el Buki. Cuando ella tan solo tenía 14 años de edad, ante las constantes preguntas de los reporteros, Marisela aseguró que esa relación no se parece en nada a la relación sentimental que tuvieron Sasha Sokol y Luis de Llano. A tus 14 años ya sabes a dónde te estás metiendo. Puedes después regresar para alguien. Marisela fue cuestionada por algunos reporteros sobre qué podía decir sobre los señalamientos que realizó Sasha Sokol hacia el productor Luis de Llano. La conocida dama de hierro aseguró que ella no conoce a fondo esa relación, por lo que únicamente podía hablar desde su experiencia y su punto de vista. ¿Por qué la mujer no se pone más fuerte y se cuida más ahí para que pase algo? Marisela acerca de su romance con el Buki dio a conocer que él jamás se aprovechó de ella, asegurando que fue una relación consensuada. Por esto asegura que a sus 14 años ella sabía perfectamente lo que hacía y posiblemente ante sus ojos, Sasha Sokol también. Si no decía nada antes, yo creo que yo me fuera más hacia los papás. ¿Por qué la dejaste? En medio de sus declaraciones, Marisela sí quiso hacer énfasis en que ella no está del lado de Luis de Llano y tampoco busca ir en contra de Sasha. Marisela aseguró que siempre apoyará a las mujeres, que han vivido este tipo de situaciones muy delicadas, pero enfatizó que según su opinión, a esa edad su colega, o sea Sasha Sokol, pudo haber sido muy consciente de lo que estaba haciendo con Luis de Llano, pero sí cuestionó a los padres de Sasha por no haber hecho algo legalmente en contra de Luis, si de plano les parecía tan incorrecta esa relación. Marisela dijo que Sasha debe saber si se hizo algo malo o no, pero que al final sus papás debieron de ser muy conscientes de lo que ella estaba haciendo al lado de Luis. Por otra parte, Marisela compartió que ella le ha puesto muchísima atención a su hija, ya que también es cantante y por supuesto tiene que ir de gira sola. Según lo que mencionó, tristemente en la actualidad muchísimas mujeres vivimos este tipo de situaciones, donde nos sentimos muy inseguras simplemente por salir a la calle. Por esto dice que siempre la trae bien checadita, preguntándole en dónde se encuentra y qué es lo que está haciendo, mínimo para mantener una buena comunicación con su hija. Por último, Marisela comentó que si las personas quieren buscar un responsable de lo sucedido entre Sasha Sokol y Luis de Llano, se deberían de señalar a los padres de Sasha, porque ellos al final de cuentas, siendo ya adultos, debieron ser más conscientes de lo que esta parejita estuvo viviendo en su época. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.